muy buenas tardes queridos jóvenes espero que se encuentren bien sean bienvenidos a otra clase de redacción el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema principal que es la clasificación de las palabras según su acento el día de hoy vamos a trabajar las palabras el trújula si se dan cuenta tenemos acá una pequeña definición de qué son las palabras el trújulas vamos a leerlas las palabras el trújulas son aquellas cuyas y la batónica sabemos muy bien que la sílaba tónica la que se pronuncia con más con más énfasis es la antepenúltima este tipo de palabras siempre llevan tigle entonces las palabras el lujo no son aquellas que llevan el acento en este caso siempre va a ser un acento ortográfico en la antepenúltima sílaba continuamos trabajando espero que usted vaya haciendo todas las anotaciones que consideren necesarias cuando llevan tigle las palabras es brújulas siempre se acentúan eso quiere decir que siempre llevan tigle mientras que las reglas de la acentuación de las palabras agudas y las palabras graves son más complejas en enlaces brújulas el criterio es mucho más simple siempre llevan acento ortográfico recordemos el acento ortográfico ya lo trabajamos que es la tilde por ejemplo género y número para que exista una palabra es brújula se necesita que la palabra tenga al menos tres sílabas no puede tener menos de tres sílabas ya que como lo mencionaba al inicio del vídeo las palabras es brújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba continuamos trabajando y acá tenemos una pequeña regla de excepciones cuando se trata de palabras es brújulas que corresponden a adverbios terminados en mente se mantiene la acentuación del adjetivo que la origina y se destina la regla y desestima perdón la regla de colocar tilde siempre en este caso vamos a tener unas pequeñas excepciones cuando se trate de palabras como felizmente velozmente o cabalmente continuamos trabajando y tenemos unos pequeños ejemplos si nos damos cuenta tenemos la palabra brócoli vómito y túnica vamos a empezar a clasificar la palabra si nos damos cuenta última penúltima antepenúltima sílaba es por eso que al inicio yo mencionaba que no puede ser menor de tres sílabas ya que no se cumpliría con la regla entonces continuamos con el con otro ejemplo tenemos la palabra vómito última penúltima antepenúltima sílaba si nos damos cuenta en esta parte tenemos subrayado de color verde y el acento ortográfico recordemos acento ortográfico lo mencionaba también al inicio del vídeo es en la tilde en otro ejemplo tenemos túnica última penúltima antepenúltima sílaba tenemos más ejemplos tenemos la palabra pájaro si nos damos cuenta tiene tres sílabas no puede ser menor que tres sílabas ya que no se cumpliría con la regla última penúltima antepenúltima sílaba si tenemos si nos damos cuenta también tenemos una palabra un poco más grande centímetro vamos a revisar la última penúltima antepenúltima sílaba como podemos observar todas las palabras es drújula se tilda a excepción de los ejemplos que ya trabajamos también tenemos un último ejemplo la palabra ejército tenemos última penúltima antepenúltima sílaba si se dan cuenta esta tilda bueno queridos jóvenes esa ha sido la clase de hoy de redacción espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya quedado claro este tema el día de hoy van a tener una pequeña tarea bueno su tarea va a ser muy sencilla recordemos los grados de primaria cuando realizábamos este tipo de trabajos en el periódico van a buscar 10 palabras es drújulas las van a recortar y las van a pegar en su cuaderno entonces espero que les haya gustado la clase nos vemos en el siguiente vídeo de red